Pues sí, estáis viendo bien, el título es correcto. Voy a hablar solo de un jugador, de Diego Barri, un jugador que me está encantando mucho en este inicio de liga, en la cultura leonesa, y voy a dedicarle este vídeo exclusivamente para él. Así que, vamos a ello. Bueno, bueno, Diego Barri está siendo un jugador bastante importante. Creo que además le va muy bien el juego de Jona y creo que lo está aprovechando. El jugador que el año pasado estaba jugando en la primera división de Croacia, en el Otsihek, no sé si lo habré dicho bien, lo más seguro es que lo haya dicho mal, pero que sí es verdad que cuando llegó muchos dijimos otro experimento más, pero ¿qué va a pasar? Nos había pasado algo parecido con Gatagnaga hace unos años y no rindió mal, pero es que el nivel que está teniendo Barri es increíble. O sea, es el stopper por excelencia. O sea, el pivote defensivo que todo equipo querría tener, con visión de juego, con saber tocar el balón, saber distribuir. A mí la verdad es que, lo que os estoy diciendo, y es así, me está gustando mucho, creo que en el último partido en casa fue crucial para que el equipo se llevara esos tres puntos. Si es verdad que fue de penalti en los últimos minutos, pero es que el trabajo que había hecho el jugador por detrás y en los minutos anteriores fue muy, muy, muy bueno, a destacar sobre todo. Y bueno, os decía, el año pasado jugó en la primera división de Croacia, no destacó. Hablamos de Croacia, pero seguramente haya buenos equipos en Croacia, o sea, en la primera división de Croacia. No vamos a asemejarlo con la primera federación porque sería estúpido, pero hay buenos jugadores y buenos equipos en Croacia. Es un jugador que ya en el Badajoz rindió a un muy buen nivel. Lo conocimos aquí en el Reino de León en aquel partido que vino y nos pasó por encima el Celta B con el famoso hat-trick de Alberto Solís y esa pareja de mediocampistas que tenía el Celta B, ¿no? Con Holtzgrove, Solís y Diego Barri. Ya aquella vez, en ese partido, a mí me encandiló. Es un jugador que, si me llegan a decir que al cabo de unos años se acabaría en la cultural, pues estaría dando palmas con las orejas. Pero es que así ha sido. Lo ha traído Manza y creo que se combina muy bien quizás con jugadores como Aaron Rey, Bicho, Martín Solar y creo que es fundamental, como dije antes, en los esquemas de Raúl Llona. De hecho, no sé si es el jugador que más minutos ha jugado en ese medio del campo, pero es que, vamos, ahora mismo yo no entendería hasta Kultu sin Diego Barri en el campo. Creo que es la pieza angular que da sentido a todo, ¿no? Y sobre todo destacar, ya no solo ofensivamente, que es un jugador que tiene capacitaciones ofensivas y lo estamos viendo partido tras partido, sino también en que la Kultu es el tercer equipo que menos remates le hacen, con 63 remates, y es el equipo de toda la categoría, de los 40 equipos, que menos le llegan con, vamos a decirlo, con capacidad de meter gol, ¿vale? Creo que es un 4,80 y pico por ciento, y yo creo que en parte es gracias a la labor de Barri y en ese pivote defensivo que él está trabajando y que le está dando mucho equilibrio tanto al ataque como a la defensa. Si es verdad que uno de los problemas actualmente de la Kultu es que no llegan los goles, que se atasca sobre todo en esa zona final, pero bueno, creo que los goles van a llegar y en cuanto lleguen, sobre todo, se verá más aún, si cabe, la labor que está haciendo Diego Barri. Yo ya he hablado mucho, pero también quiero que me comentéis vosotros aquí por debajo qué os está pareciendo Diego Barri, que si creéis que es el jugador actualmente más importante de la Kultu, así que, bueno, pues era solo este vídeo para destacaros la labor que está haciendo el salmantino en la cultural y deportiva leonesa, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y eso, dejar en comentarios cuál es vuestra opinión. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!